Los guerreros de esta competencia deben de contar con velocidad, equilibrio, resistencia y por supuesto, inteligencia. Pero hoy, más que cualquier otra cosa, van a necesitar fuerza para ganar el juego final. Oro y Jad están por colisionar en este campo. Los fuertes prevalecerán hoy en la isla La Revancha. La Revancha